Niño maduelito, ¿qué quieres comer? Torjitas fritas envueltas el miel. Torjitas fritas envueltas el miel. Mi canchita te la traigo, molivita te la traigo. Aquí te traigo el buen café para María y San José. Y te traigo el buen café para María y San José. Yo como pastor te traigo mis ovejas. Yo como pastor te traigo mis ovejas. Unas trasquiladas y otras sin orejas. Unas trasquiladas y otras sin orejas. Mi canchita te la traigo, molivita te la traigo. Aquí te traigo el buen café para María y San José. Aquí te traigo el buen café para María y San José.